Una de las preguntas que más recibo cuando hablo de esta idea de no sólo hacer lo que te apasiona sino de poder monetizar tu pasión es ¿Marco realmente se puede vivir de lo que te apasiona? Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar que sí, sí se puede vivir de lo que te apasiona, pero te voy a platicar cuáles son las claves. ¿Entonces qué? ¿Se puede o no se puede vivir de lo que te apasiona y ya no digamos en internet? Y la respuesta es sí, por supuesto que se puede pero lo más importante es que yo no te diga que se puede o no se puede porque yo creo que sí se puede el que tiene que creer o la que tiene que creer que se puede eres tú y a lo que me refiero con esto es que lo primero que tienes que cambiar para poder lograrlo son tus creencias, si no crees que puedes monetizar tu pasión no cambies de pasión, cambia de creencias esto es algo que los emprendedores hacemos mucho buscamos una oportunidad de negocio, intentamos, no funciona, cambiamos otra oportunidad, intentamos, no funciona, cambiamos y muchas veces en lugar de detenernos y decir que es la oportunidad la que no funciona no decimos que somos nosotros los que necesitamos hacer los ajustes y los cambios necesarios en nuestra mentalidad y en nuestra forma de pensar y de enfrentar los negocios entonces cuando se trata de monetizar tu pasión eres tú el o la primera que tiene que creer que sí se puede ahora algo básico para poder cambiar tus creencias es experimentarlo y tener evidencia de que en realidad se puede hacer y para eso piénsalo en el mundo, en algún lugar del mundo hay alguien que está ganando dinero y que está monetizando con tu pasión hay alguien que está generando ingresos con lo mismo que a ti te apasiona entonces no se trata de si se puede o no se puede, se trata de que hay alguien que ya lo está haciendo ahora lo único que te toca es replicar lo que esas personas están haciendo ahora la clave para lograrlo no es nada más que algo te apasione y ahí es donde a muchos emprendedores se nos escapa pensamos que lo único necesario es la pasión y que la gente nos va a pagar por lo que nos apasiona pero en realidad nos falta un paso intermedio y es que esa pasión la tenemos que llevar a solucionar un problema y las preguntas que te tienes que hacer en lugar de decir cosas como ¿realmente se puede vivir de lo que te apasiona? tienen que ser preguntas como ¿cómo puedo hacer mejor la vida de las personas? ¿o qué problemas puedo solucionar como consecuencia de mi pasión? ¿o qué valor agregado puedo dar al mundo, puedo dar a mis clientes con mi pasión, con lo que amo hacer y con lo que yo disfruto hacer? dicho de otra manera, la gente no te va a pagar, por ejemplo, porque ames a los perros o ames a los animales sin embargo, sí te van a pagar porque gracias a tu amor por los perros o por los animales puedo solucionar problemas de conducta, por ejemplo, o de comportamiento y entonces ya estás aportando un valor por el que la gente va a estar dispuesto a pagar entonces, sí se puede, por supuesto que se puede pero lo que tienes que hacer es cambiar tus creencias, desarrollar la mentalidad necesaria y enfrentarte a la evidencia de que existe allá afuera hay otras personas haciéndolo y la clave está en que encuentres qué valor, qué problema puedes solucionar con tu pasión yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que compartas este video con otras personas a las que sabes que les pueden servir otras personas que estén preguntándose si realmente se podrá o no vivir de su pasión también te invito a que dejes un comentario y compartas cuál ha sido tu experiencia aportando valor con lo que más amas hacer y finalmente, si estás viendo este video en otro lugar que no sea marcoayuso.com te invito a que visites mi sitio para que veas otros contenidos como este video que te van a ayudar a descubrir lo que te apasiona y a convertir esa pasión en un negocio en internet